Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, la agrupación de la oreja de Van Gogh sigue de fiesta y no es para menos ya que ayer 21 de junio cumplió año su guitarrista Pablo Venegas y hoy 22 de junio festeja su cumpleaños la vocalista del grupo Leire Martínez Ochoa. A lo largo de sus seis discos de estudio han interpretado géneros tan variados como ranchera, bossa nova, dance, música electrónica y rock. La oreja de Van Gogh ha logrado vender más de 8 millones de discos y convertirse en el grupo español con mayor nivel de ventas en el siglo XXI. Además, fueron ganadores de premios tan importantes como el Grammy Latino, los MTV Europa o la Gaviota de Plata del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Hoy seguimos de fiesta con el grupo La Oreja de Van Gogh. Voz y edición, Iván García arroba iban barra baja gp04 fuente, https dos puntos barra barra es punto wikipedia punto or barra wiki barra leire, Martínez CXPRDDAWJUN, 2018 calificar la nota, cero rating, yo expreso, repórtanos por whatsapp 662-126-2721X resultados de la encuesta.